Ha prometido Kazuko que el Tenerife lograría como mínimo dos victorias a domicilio antes de terminar la temporada y la verdad es que nadie pensaba, Isabel, que fuera a cumplir ese pronóstico tan prontito. Pues sí, además es una excelente noticia, sobre todo porque de esta manera la permanencia podría firmarse la próxima semana. El Lorca acabó cediendo el protagonismo estelar de Ángel que marcó los tres goles de la victoria blanqueazul. Entró para refrescar el ataque y acabó atacando él solo, no le hizo falta más compañía para pasar por encima del rival sin contemplación. Ángel fue el héroe del Lorca que trabajó de estajo para lograr el triunfo y que incluso se adelantó en el marcador gracias al tanto de penalti de Juan Carlos Ramos tras las clarísimas manos de Bertram. Juvenal se marcó un auténtico golazo marca de la casa pero Teixeira Vitienes lo anuló porque el lanzamiento no era directo. En el minuto 62 comenzó la exhibición del tinerfeño, hizo el gol del empate, tres minutos después adelantaba al Tenerife y tras un traspies aprovechando por el Lorca de nuevo para igualar el partido, azotó una vez más la portería local dejando el cuadro levantino a un paso de la segunda B. Al Tenerife lo sitúa una victoria de la permanencia puesto que ya suma 48 puntos. Hasta el miércoles no regresarán a los entrenamientos.